Hola chicas, soy Karo de Equiped Karo y voy a mostrarles varias maneras de comer frutas secas para la universidad. Muy rápido, sencillo y saludable. Número 1, bol de cereal con tus frutas crocantes. Necesitas cereal integral sin azúcar, leche de almendras o baja en grasas y tus frutas crocantes preferidas. Andrea, escogió banano y frescas. Agregas un poco de leche a un plato pequeño, añades un cereal que hayas escogido y tus frutas favoritas como topping para darles el toque crocante y de mucho sabor. Y listo, tienes un desayuno o snack delicioso muy rápido que te llena de energía. Número 2, un parfait cremosito y crocantico. Necesitas yogur griego sin dulce, granola baja en azúcar, tus frutas crocantes favoritas y un poco de miel natural. Agregas el yogur griego a tu mason jar, una cucharadita de granola, las frutas y un poco de miel. Listo, así de fácil tienes otra receta súper rica y perfecta para la escuela o la oficina. Número 3, es una bebida caliente, perfecta para empezar nuestras mañanas o para consumir con tu desayuno. Solo necesitarás tus frutas bufilizadas favoritas y agua caliente. Agregarás las frutas que quieras a un pocillo con agua caliente y ahí lo tienes. Un agua aromática muy saludable que solo lleva al dulce natural de las frutas. Número 4, es un agua favorizada que te va a encantar si no disfrutas mucho el agua. Llena tu termo con agua fría y agrega el paquete de frutas crocantes que más te gusten. Y listo, así de fácil tienes una bebida refrescante con vitaminas para tu cuerpo. Bueno y si crees que no tienes tiempo para ninguna de estas ideas o simplemente hay un día en el que sales con mucho afán de tu casa, puedes llevar tus frutas crocantes empacadas en tu bolso para que el hambre no te sorprende y tengas un snack saludable a la mano. Y si no sabes dónde conseguir las frutas, Ednico las tiene todas. Te voy a dejar la información en la cajita de descripción para que lo sigas y consigas estas frutas bufilizadas con el sabor original y todas las propiedades nutricionales de la fruta fresca. Bye!